Bueno, antes que nada, buenas tardes amigos y amigas, hoy para instalar el Adobe, las acciones de Adobe. La carpeta que les adjunto en los comentarios es lo que vamos a ver ahora cómo instalarla. Estamos en este momento en Photoshop, como pueden ver, y aquí es la más fácil, aquí dice acciones. Voy a usar esta opción, la otra más larga en todo caso. Siempre les va a aparecer esta barra, en este caso con historia y acciones. Entonces en acciones lo que vamos a hacer es súper simple, en este caso yo tengo ahí instalado. Estas son las que yo tengo instaladas. En el archivo zip que le estoy entregando van estas y otras como 50 o 60 aproximadamente. Entonces aquí en, en esta parte del cuadrado o de la caja de acciones abrimos y nos sale toda esta opción. En este caso nosotros no vamos a hacer una acción nueva, que podríamos hacerla, grabar, es decir, grabar todo el proceso de revelado y guardarla como una acción y después aplicarla a todas las fotos que queramos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar acciones. El cargar acciones nos va a abrir, en este caso donde está el archivo de acciones, Adobe Action, y empezamos a ver, tenemos este que es de 50 acciones, pero voy a instalar el blanco y negro. Lo abro y me aparece acá abajo Black and White. Para ejecutar, se dan cuenta que aquí no hay ninguna opción, no me da ninguna de las tres opciones que detener, grabar y ponerla en acción o el play. Entonces lo que hago es abrirla en la carpeta y me va a dar esta opción. La marco y ahí me da esta opción. ¿Ven? Entonces yo lo que hago es poner y me cambia el tono. Puedo volver atrás y o eliminar o lo puedo hacer, vamos a ver algo, vamos a ver la opción de Polaroid. Que esta es un poco más larga. Que nos da la forma de la, justamente de esta fotografía antigua estilo Polaroid. Entonces para eliminarla, puedo copiar todo, o sea, seleccionar todo, excepto, no voy a volver mejor atrás primero, hasta cuando tenga el color original. Y acá, selecciono todo esto y lo rojo igual va a durer. Entonces ahí me queda la fotografía como estaba al principio. Bueno, eso era. Espero que les sirva y les guste. Así que nos estamos viendo. Adiós.